En la mañana trabajamos, un trabajo corto, ya pensando en los partidos que nos vienen. Sabemos que es un partido difícil, pero en el partido con Brasil, así que concentrados y como siempre encarados de la mejor manera. No, no lo tomamos como revancha, lo tomamos como un partido que está en nuestro camino para llegar a ese mundial que tanto anhelamos, esos sueños y esas metas que deseamos, así que para nosotros no es revancha. Creo que ya nos abrió el arco y eso es lo más importante, que las que tengamos las concretemos. Como ustedes bien se han dado cuenta, esto es un trabajo en equipo y yo soy una parte de ese grupo, aportando un granito de arena para que logremos el objetivo que todos queremos. Pero lo que pasó contra Chile ese último minuto yo creo que es el resultado de un año de trabajo. Lógicamente, esa fe, esa esperanza, es tener claro un objetivo y sabíamos que íbamos a trabajar por él hasta el final. Se pasó, pero era algo que nosotros teníamos claro desde que llegamos. Nosotros queremos ir al mundial, queremos ser campeones de este suramericano y sobre eso estamos trabajando. Y era un momento que el fútbol te permite pasar por todos esos estados de ánimo, pero el grupo sigue totalmente enfocado en el objetivo grande. Y ahora, ya desde hoy empezamos a trabajar por el objetivo principal de ahora en adelante, que es el campeonato suramericano. Pienso que uno como deportista y profesional en su profesión, valga la redundancia, tiene que pensar siempre en ganar, sea cual sea el rival. Y sí, hemos enfrentado a Brasil muchas veces, han sido partidos duros, fuertes, porque sabemos que Brasil también tiene buen juego, buena posesión del balón. Pero que esperemos ya este partido si sea un triunfo para Colombia.